hola bienvenidos a esta conferencia igualdad de género para docentes por parte de la dirección de igualdad sustantiva de la secretaría de la mujer del estado de méxico hoy comentó de las conferencias tenemos a nuestros expertos por parte de la secretaría de la mujer buenas tardes de doctora leonor el maestro magdalena un gusto tenerlos aquí con nosotros también les recordamos por favor llenar la encuesta de entrada que nos hará útil para seguir mejorando estas conferencias la dejamos aquí en los comentarios y ahora sí le cedo la palabra a nuestros expertos adelante y muchas gracias muchas gracias bienvenidos aquí estamos colegas con este tema de pues la igualdad de género y me acompaña mi colega josé arce y mi colega magdalena velaz vamos a empezar con qué entendemos por igualdad y cómo lo podemos aplicar en nuestros espacios de trabajo siendo docentes me parece que esto es algo que nos debe quedar muy en claro bien colegas quién gusta empezar adelante gracias doctora pues yo voy a empezar un poquito con esta parte de lo que es la igualdad y también haciendo el señalamiento de que muchas veces se conjunte con la equidad cierto y a veces eso como que se utiliza también como sinónimo pero la verdad es que no son iguales son cosas distintas efectivamente y es muy importante que también nosotros como docentes podamos transmitirles no estas diferencias a nuestros jóvenes estudiantes para que ellos también empiecen no a empezar a vivir la igualdad porque a veces como que también nos cuesta trabajo si no la entendemos pues tampoco la vivimos yo creo que por ahí sería importante irla viendo y la igualdad tiene que ver precisamente con nuestros derechos no como cada uno de nosotros tenemos no esta impartición de la justicia es igual para hombres y para mujeres mientras que la equidad tiene que ver precisamente con esta parte de que cada quien le corresponde de acuerdo a sus necesidades no tanto educativas y sociales de otorgarles la oportunidad de que tengan no esa equidad para que se ejerzan también en este caso pues en el sentido de pues de la educación que reciban las mismas oportunidades creo que por ahí sería también importante irlo señalando como ven colega sí bien 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 gracias doctora sí sí claro pues algo que señala la maestra magra y que me parece muy importante para poder conceptualizar a la igualdad es justo que hablar de igualdad pues nos lleva forzosamente a hablar de desigualdad no y precisamente en ese sentido la cuestión de la igualdad nos lleva a reconocernos como seres con las mismas posibilidades y alcances en términos sociales es decir más allá de meternos en la discusión de si somos iguales hombres y mujeres porque esto nos puede llevar a una discusión un tanto hueca un tanto sin sentido en términos pues de lo biológico la igualdad la vamos a tener que entender justo en el plano de lo social porque biológicamente pues bueno comprobado está que nuestros cuerpos son diferenciados entre hombres y mujeres pues bueno tenemos diferentes capacidades en términos insisto biológicos no que van desde lo genético hasta lo que podemos observar en el cuerpo pero en términos sociales la igualdad nos lleva pues a este principio en el que todos debemos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades dado que pues eso nos hace a todos ser cortados por la misma tijera es decir porque por el hecho de ser mujer o ser hombre deberíamos tener derechos diferenciados cuando en lo general todos somos y todas somos ciudadanos y ciudadanas en ese sentido pues el reconocimiento de la igualdad nos lleva justo a resaltar la desigualdad que es de ahí de donde se busca resarcir pues todo este daño histórico que se ha generado a lo largo pues de todo el tiempo respecto de ciertas poblaciones no pensemos por ejemplo la desigualdad vivida por las mujeres en principios de la historia en general no yo recuerdo muy claro como en términos generales aristóteles si mal no recuerdo en la república clasifica el orden político de las cosas y en primer orden pone a los hombres y después a los aprendices y después a los animales y al final a las mujeres no entonces desde ahí nosotros observamos como en este sentido de organización social pues ha existido esta noción de desigualdad que no se diga pues a lo largo de la historia piensen por ejemplo en el ejercicio de la religión por ahí del medievo pues claro que las mujeres eran censuradas lo mismo pues en épocas posteriores en el desarrollo de la ilustración la ciencia las artes y la academia en particular pues eran restringidas y eran aprobadas únicamente para los hombres en este sentido pues creo que ya habíamos hablado un poco sobre la historia del feminismo y cómo las mujeres en esta lucha de reivindicación en esta lucha de reconocimiento de sus derechos pues empiezan a abogar precisamente por este principio de igualdad y claro que no han sido las únicas si nosotros rastreamos en términos históricos pues vamos a encontrar a los movimientos liberacionistas no en eeuu los movimientos de la diversidad sexual que finalmente nos hablan justo de esta búsqueda de reconocimiento de nuestros derechos afianzando entonces a partir de la desigualdad esta necesidad de hablar de la igualdad de este principio de igualdad que nos vuelva a todos y a todas sujetos de los mismos derechos fíjense que en esto que están ustedes tocando me parece que es muy importante que nos quede claro como docentes que desde el momento que hablamos de igualdad nos estamos refiriendo en automático a este afán de querer buscar de lograr romper en lo que es la discriminación y en consecuencia la violencia de eso es de lo que estamos hablando se trata que seamos iguales en un perfil de ciudadanía que nos permita gozar en el caso de los menores de edad de sus derechos que es el caso por supuesto de sus alumnos como alumnos en general la mayoría como preparatorianos y de ejercer en el caso las personas adultas que no tienen ningún impedimento ejercer sus derechos esto significa que el límite de mi derecho está en contracara de el derecho del otro eso significa que la frontera que se marca inmediatamente a mí me empuja el cumplimiento de mis obligaciones una de esas obligaciones es proteger y respetar los derechos de los demás es una obligación fundamental para que hablemos de igualdad de género solamente para que nos quede esto realmente en claro y cómo es que desde instancias internacionales como lo es la unicef hablando en materia de igualdad de género las cosas están muy complicadas para las niñas y las adolescentes y me voy a ir a la región de américa latina y el caribe que registra la segunda casa más alta de embarazo adolescente con 74 nacidos vivos por cada mil nacimientos adolescentes que están entre los 15 y 19 años una de cada cuatro adolescentes da a luz antes de los 18 años entonces estamos hablando que esto implica secundaria preparatoria no estamos tocando el embarazo infantil que resulta todavía mucho más grotesco así vergonzante realmente es algo que las palabras no alcanzan a poder calificar en mi opinión el 2 por ciento de las mujeres en edad reproductiva tienen su primer parto antes de los 15 años y la mortalidad materna es una de las causas principales de las mujeres entre 15 y 24 años ahí nosotros tenemos una desigualdad cuando hablamos por ejemplo como discrecionalmente se genera una presión en las mujeres a esta edad adolescentes en términos sexuales por la cuestión de la reproducción y en la educación en el escenario de la educación los docentes debemos tenemos que repetir una y otra vez una y otra vez lo que es la responsabilidad del autocuidado sexual responsabilidad del autocuidado sexual desde buenos hábitos de limpieza hasta lo que es la protección sexual porque no están en condiciones para que puedan ellos arriesgar su proyecto de vida como mujeres jóvenes ahí está una de las desigualdades de género que está a flor de piel hablando de nuestro ambiente de trabajo bien que otro comentario que podemos colocar magra pp que sí creo que esto que señalas es muy importante el doctor esa desigualdad precisamente que se ejerce no en favor como ya bien lo comentaba el doctor no desde nuestro género por esta parte física no a los hombres se les da ciertas responsabilidades a las mujeres otras que ya lo hemos hablado en otros programas pero efectivamente toda esa serie de creencias siguen fomentando las desigualdades y no nada más es en cuestión de nuestra salud reproductiva sino la oportunidad hasta para que cuando uno sale no ya a lo mejor tú te quedas hasta la prepa y entonces viene otra vez esa lucha de la búsqueda de trabajo y la desigualdad de las mujeres sigue permeando también en la economía y si nos damos cuenta nosotros en nuestro país méxico no que la mayoría somos más mujeres que hombres independientemente no de la orientación o de la preferencia que se tenga eso no se ve sino que finalmente a partir de tu apariencia física yo sé cómo te voy a tratar yo ya sé que te voy a indicar por dónde debes de ir y eso es parte es parte de no ejercer la igualdad sino que nos estamos siguiendo a prejuicios porque desde esta forma se van creando los prejuicios y entonces también yo voy diseñando mi forma de cómo me voy a comportar yo para relacionarme con el otro o con la otra y esto también pues nos va no a lo que tú bien lo comentabas no a tener más problemáticas que en apariencias no lo vemos pareciera ser que hablar de igualdad es como que un tema de esta parte de las feministas pero no hablar de igualdad se trata de ver que si no la tomamos en cuenta provocamos otro tipo de problemas sociales como lo estamos viendo actualmente no el embarazo adolescente los abusos sexuales el índice delictivo alto en los adolescentes porque se les fomenta toda esta creencia no de pues los hombres están para luchar para esto para obtener las cosas más fáciles no va por ahí yo creo que también sería importante hablar de cómo el no hablar de igualdad nos lleva a tener otro tipo no de problemas sociales yo creo que también es importante señalarlo doctor y maestra maestra gracias en relación con esto pues sí la verdad es que es una situación muy preocupante estas estadísticas que nos comenta la doctora leonor la verdad es que es muy preocupante el darnos cuenta que tenemos un escenario en el que las mujeres adolescentes pues se encuentran justo en este margen y en este rango no de este condiciones de vida en el que las maternidades anticipadas pues bueno truncan no la trayectoria vital algo que también me parece muy importante es que efectivamente las mujeres adolescentes se encuentran pues en un peligro muy grande en términos pues de tráfico de personas son personas extremadamente vulnerables derivado pues de todas estas creencias que ya señalas que se generan pues como al interior de nuestra sociedad al interior de nuestra cultura de pensar que las mujeres tienen que ser sumisas tranquilas llevaderas afectivas no y justo en ese en esa posibilidad pues cabe el riesgo de ser víctima de algún tipo de violencia de este tipo les decía yo de trata por ejemplo no de violación de acoso cuando menos es una situación de verdad muy preocupante ahora la cuestión es que si lo llevamos al aula muchas veces los profesores profesoras solemos creer que la igualdad está en lo mismo que piensa el grueso de la población en cargar un garrafón no o sea las mujeres quieren ser iguales a los hombres pues ahora le que carguen el garrafón y en el escenario escolar pues las mujeres quieren ser iguales a los hombres pues ahora le que hagan exactamente lo mismo no en términos físicos y a mí sí me gustaría enfatizar mucho eso a todos los que nos están viendo las que nos están viendo que la igualdad no va por ahí sino más bien justo en reconocer que el trato que nosotros le damos tendría que ser a nuestros alumnos claro hasta tendría que ser reflexionado no tendría que ser pensado en el sentido de cuestionar justo estos prejuicios de los que ya señala la maestra magda porque precisamente en acciones tan mínimas o tan pequeñitas nosotros podemos truncar la historia de vida de las personas no tan sencillo como escuchar a los profesores decirle a las alumnas que ellas no se deben preocupar pues a fin de cuentas las van a mantener no o están para que se preocupan por aprender cosas si finalmente se van a convertir en madres o sostener este tipo de discursos la verdad es que me parece lamentable y lo mismo no el fomentar bueno ni siquiera fomentar más bien tolerar o ser partícipes de la violencia al interior de las aulas también es algo cotidiano que acosen a las alumnas que se les moleste no y que nosotros hagamos nos hagamos como dice la gente no de la vista gorda ante este tipo de problemáticas me parece que lo único que hace es contribuir al problema y no ayudamos en absolutamente nada no como en este manejo neutral de las cosas de decir yo profesor no me como a mí me toca dar física yo no me meto en estos temas no y lo veo pero no lo hablo no yo creo que ahí es como el área de oportunidad que tenemos profesoras profesores justo para incidir en este principio de igualdad no en hacer público en denunciar justo este tipo de actos en señalarlo en no justificarlo en una condición biológica y no una condición nada más tradicional no es que los hombres son así por naturaleza es que los hombres se van pesados pues porque son hombres no es normal que me lleguen los alumnos borrachos al salón pues es que son adolescentes y lo justificamos y la verdad es que es muy interesante porque si nosotros nos detenemos un poco a reflexionarlo y a pensarlo el hecho de que nosotros digamos bueno pues es que es así nos mantienen el mismo en el mismo tradicionalismo del que justo nos estamos quejando en la actualidad no es decir porque hablamos de desigualdad porque ese porque tenemos estos cursos porque tenemos este tipo de capacitaciones pues porque es un problema muy grande y ahí están las estadísticas pero el hecho de no reconocerlo lo que únicamente lo que nos hace ser cómplices de ello no y aquí pepe vale la pena que nos recordemos como docentes una vez que estamos en el aula virtual o presencial nosotros somos representantes del estado eso significa que se nos confiere autoridad autoridad no solamente para enseñar y confirmar un aprendizaje autoridad para formar para informar y para disciplinar y en ese sentido no es necesario y vaya es descabellado pensar que si yo voy a disciplinar lo voy a hacer a golpes no para nada en lo absoluto existen diversas maneras en que nosotros podemos disciplinar a alguno de nuestros estudiantes en preparatoria y para que quede muy en claro el cómo es que no capitalizamos esta parte que somos autoridad ni siquiera cuestionamos en nuestros sectores el cómo se están atendiendo las zonas rurales por ejemplo una de cada cuatro niñas adolescentes en la región que viven en zonas rurales y que además son pobres no van a la escuela y su vida su vida está dirigida dirigida al cumplimiento de tareas domésticas y al cuidado de otras personas entonces no aprende no aprende lo básico de lo que es una cuestión escolar ni tampoco aprende lo básico de lo que significa y representa el autocuidado y cuando hablamos igualmente en la región en américa latina el caribe de cada 100 en mujeres fíjense la comparación 96 varones alcanzan a completar la primaria y 91 completan la educación secundaria mientras que el dato que dije anteriormente de cada 41 no va a la escuela o sea se queda analfabeta se queda recluida en lo que es un ámbito doméstico y ahí es muy importante que las autoridades escolares a través de su base docente pues se discuta una realidad de qué es lo que está abonando la escuela como para proponer el desarrollo de proyectos de inclusión de niñas los adolescentes a las adolescentes a las escuelas y eso va de la mano con el hecho de que cuando los chicos dejan de estudiar fíjense deja la escuela es decir ya no siguen la preparatoria entonces es muy fácil que sucedan tres cosas es muy fácil se insertan al mercado laboral laboral informal de manera muy temprano si con suerte se insertan los varones adolescentes al mercado laboral forma lo cual es muy difícil de pensar porque nada más tienen la secundaria y en otros casos se integran a pandillas y las pandillas son la puerta para la delincuencia organizada y de ahí entre las pandillas y la delincuencia organizada están los delitos los crímenes tipificados por la ley cometidos por varones muy jóvenes hasta llegar al homicidio y eso es el caldo de cultivo para que tengamos ciudades peligrosas nada más para que le demos así una ojeada fíjense de las ciudades más peligrosas en el mundo que creen celaya guanajuato ocupa el primer lugar tijuana el segundo lugar ciudad juárez el tercer lugar ciudad obregón el cuarto irapuato el quinto encenada el sexto uruapan el octavo de ese tamaño están las cosas estamos hablando de las ciudades más peligrosas en el mundo y forman parte de nuestro país incluso si le buscamos en internet fácilmente las ciudades más peligrosas en el mundo nueve son mexicanos después de brasil méxico es el país en la región que tiene las ciudades más peligrosas y quienes cometen los delitos y cuál es el perfil de esos delincuentes es un perfil escolar muy bajo son antecedentes de origen con una muy alta una ausencia muy alta de apoyo social de atención social de cuidado con problemas de violencia familiar y ahí le vamos sumando entonces en todo esto nosotros podemos pensar en ciudades por ejemplo como acapulco torreón nuevo laredo por mencionar algunas las otras bien que más yo creo que esto que comentas doctora leonor va muy ligado con esta parte de que a veces nosotros como docentes no nos tomamos bien nuestro papel como decía el doctor Pepe si mi materia es de física pues no no tengo que hablar de eso pero aquí tenemos que hacer distinción con cosas tan pequeñitas como que hacer la diferencia entre lo que es coqueteo y lo que es acoso que es parte de enseñar los valores y el respeto no porque una alumna le guste vestirse bonito y ya estemos nosotros o los que estén a su alrededor interiorizando que se vistió así para llamar la atención porque ella está dispuesta está preparada para ser violentada ¿no cierto? ¿no? ella se vistió así porque se siente bien porque le gusta vestirse de esa manera ¿no? y entonces aquí es importante hablar ¿no? de esta parte del consentimiento y del respeto y son valores que nosotros como docentes fortalecemos que se hablan en casa pero que nosotros como docentes los podemos fortalecer pero si me hago de la vista gorda pues entonces voy incrementando y si a esto algo que yo creo que se ha estado sumando últimamente es que nuestras generaciones actuales pareciera ser que quieren todo fácil también y entonces eso influye porque a medida que no me esfuerzo y pues si yo también pues medio muy motivo con mis estudiantes para que tengan las cosas y entonces yo creo que como tú bien lo comentaste doctora el que nosotros no nos demos cuenta que un tema se deriva en varias cosas pues entonces cada quien ¿no? va por su lado caminando sin tomar en cuenta que nosotros somos ejes para ser por un lado ejemplo nuestros adolescentes necesitan saber las diferencias entre por qué es importante hablar de igualdad por qué es importante hablar de derechos por qué es importante distinguir que aunque seamos diferentes nosotros podemos convivir atendiendo nuestras necesidades no sólo económicas educativas sociales sino también personales porque muchas veces ahí también malentendemos ¿no? como yo les decía esta falta de respeto porque miro de cierta manera y entonces yo lo atiendo o por qué pues no me toca hablar de sexualidad porque no es mi tema pero si en clase se dio un comentario de eso a ver por qué están preguntando qué está pasando para que entonces lo hablemos y canalicemos a lo mejor no les doy todo toda la información pero sí me dispongo para decirles a dónde pueden acudir a dónde pueden ir porque de otra manera entonces pues dejamos que todo fluya y entonces los alumnos se quedan pues el maestro no dice nada ya le puse el pie a mi compañero porque se me hizo una broma divertida ¿no? pero esa broma divertida llevó a que el compañero se fractura de una parte del cuerpo ¿no? entonces es importante identificar cómo se están relacionando nuestros adolescentes y qué está sucediendo cuál cuál es el motivo para que se relacionen de esa manera qué estamos viendo también nosotros en los medios de comunicación qué es lo que nos están vendiendo y que ellos se apropian ¿no? y piensan que eso es lo normal lo cotidiano lo normal no es violentarnos lo normal y parece ser que las noticias ganan más ¿no? enseñando cómo se violentan unos a otros y muy pocas veces ¿no? señalan cuando una persona hace un bien a alguien más ¿no? entonces lo normal es que entre nosotros exista la violencia por eso es que se interioriza y se repite y si nosotros con cosas pequeñas dentro de nuestros hablas no la detenemos pues entonces efectivamente lo normalizan yo creo que también esto es parte de de entender que normalizamos la violencia desde lo que vivimos cotidianamente creo que también por ahí tendremos la violencia si yo aquí yo creo que algo que hay que hay que puntualizar es el entendernos como parte de un sistema social muy amplio ¿en qué sentido va el comentario? a veces bueno yo recuerdo que en algunas de las ocasiones que los profesores nos han compartido sus inquietudes mencionaban ¿y qué hago yo? si mi alumna o alumno proviene de un entorno ultra tradicional o muy machista o está marcada la desigualdad al interior de las casas ¿qué puedo hacer yo? creo que es una pregunta bastante valiosa y bastante reveladora justo de la desconexión que existe entre todos los sistemas que tenemos sin gerencia sobre la formación de los y las adolescentes en este sentido pues yo invitaría a los profesores a recordar justo esta función social que nosotros desempeñamos es decir no por el hecho de que yo imparta inglés o por el hecho de que yo de termodinámica o solamente de álgebra significa que hasta ahí acaba mi labor efectivamente como mencionaba la doctora Cerrato somos representantes del estado finalmente tenemos injerencia sobre la formación y el bienestar de nuestras y nuestros estudiantes en ese sentido pues reconocerlo creo que nos da un primer gran paso ¿no? el pensar que podemos generar brechas de trabajo con los padres madres de familia es interesante yo sé que no todo el mundo se presta a ello hay papás y mamás que en definitiva piensan que la educación en valores solamente se da en casa y nosotros tendríamos que limitarnos a nuestra función pero justo nuestra función tendría entonces que ser pues un poco más hábil creo yo y más ingeniosa es decir vamos a buscar las estrategias y los métodos para identificar qué es lo que está pasando con los alumnos y claro que uno no requiere de mucha sapiencia o de ser una persona formada o experta en la psicología de los adolescentes en realidad es muy fácil darte cuenta cuando algo está pasando cuando tú tienes un grupo de 30 alumnos pues uno puede decir a veces cuesta trabajo hasta prenderse los nombres no es muy cierto pero pero vemos el día a día de nuestros adolescentes de nuestras adolescentes y en ese sentido el observarlos en la cotidianidad nos permite identificar cuando hay algo que está pasando en casa cuando hay algo que está sucediendo en las relaciones cotidianas que transforma si no radicalmente si significativamente el comportamiento de nuestros estudiantes ahí es donde nosotros tenemos justo esta posibilidad y tenemos esta digamos esta oportunidad de vincular efectivamente con los departamentos que sean los responsables en ese sentido pensemos por ejemplo en hacer un buen equipo de trabajo con todas las personas que se dedican en las preparatorias a la orientación a las prefecturas precisamente fomentar todo ello y si nos están viendo orientadoras o también hacer reuniones y dar escuela para padres porque efectivamente esta cifra tan triste de los niveles académicos que ya nos presentaba la doctora pues lo único que nos revela es que el tradicionalismo sigue en pie y afecta definitivamente a las mujeres entonces vamos a cambiar vamos a empezar a buscar bueno primero vamos a identificar nuestro papel dentro de este sistema social la responsabilidad que tenemos entre las manos y a partir de ello empezar a echar raíz digamos hacia diferentes lados vamos a conectarnos con los orientadores con las instituciones vamos a buscar la oportunidad de hablar con los papás y vamos a tratar nosotros de manera equitativa y justa también a nuestros estudiantes al interior de la clase no por el hecho de ser mujer o no por el hecho de ser hombre insisto podemos o estamos limitados en nuestras capacidades podemos desarrollar ciertos contenidos podemos desarrollar formas de pensar abstractas y más en la adolescencia hay que explotar esa capacidad que los adolescentes existe esa plasticidad que tienen esa capacidad reflexiva hay que utilizarla y mostrarles que el mundo de verdad no se queda únicamente en la crianza de un bebé o no se queda únicamente en irme con mis amigos a emborrachar o a embriagarme en el mundo hay más oportunidades y yo creo que esa es la labor ¿no? y si así nosotros lo logramos nosotros docentes lo logramos y salimos a lo mejor del grueso de la población tenemos una formación académica técnica universitaria pues podemos lograr que nuestros alumnos y alumnas vayan también para allá si nosotros pudimos ¿qué fue lo que nos hizo capaces? eso yo creo que tendríamos que pensarlo no sé qué opinan yo estoy de acuerdo fíjate que cuando hablamos de nosotros como docentes en muchos discursos se habla pues la escuela a mí me parece que parcialmente es correcto si hay que hablar de la escuela y hay que hablar de ella para pensar qué tanto está funcionando con respecto a las necesidades de la igualdad y me quiero referir específicamente a una cuestión propia de nosotras las mujeres cuando estamos en la adolescencia y en la etapa reproductiva la escuela a través de sus maestros y sus autoridades necesita estar consciente si las condiciones de los baños son las adecuadas para que los periodos de menstruación de las alumnas cuenten con el servicio necesario para mantener su higiene menstrual porque luego eso es motivo para que ella se desaliente para ir a sus clases cosas tan elementales como eso que si la toma decisión es de un varón pues no lo va a ver y por qué no lo va a ver pues porque no lo vive esto es muy simple no lo vive y si yo soy mujer y soy autoridad ah pues es que está el baño de los maestros eso te creen eso es una exclusión si nosotros hablamos de no discriminación tenemos que pregonar con el ejemplo si vemos que los baños de nuestras niñas adolescentes no son lo suficientemente funcionales no operan no tienen los instrumentos adecuados para que se atienda la higiene menstrual por favor hay que hablarlo esto es muy simple ustedes llevarían a sus hijas a esa escuela es muy simple ustedes harían sus necesidades en los baños de las niñas así de concreto lo pongo a ese nivel y es un nivel de necesidad básica básica de no discriminación básica de la protección del goce del derecho a la salud en el ámbito de la educación y por ahí podemos ir orientando proyectos de mejora en la misma infraestructura donde participen también los padres y madres de familia para que se den cuenta que nosotros los docentes y las autoridades nos damos cuenta de lo que necesitamos mejorar y que en estas condiciones de pandemia podemos tener la oportunidad de recapitular y sensibilizarnos y actuar en consecuencia dirigiendo y planteando proyectos que vayan orientados a la igualdad de género tanto valen las niñas como valen los niños tanto valen las adolescentes como valen los adolescentes fíjense yo en ese sentido quiero recuperar la necesidad de romper los roles tradicionales la necesidad de romper los estereotipos la necesidad de estar viendo las cosas muy cómodamente desde mi postura donde la necesidad donde la necesidad del otro a mí no me afecta porque no es la mía y eso nos vuelve al punto docentes son representantes del estado son autoridad y existen distintas vías administrativas para poner en papel documentado y de manera formal la búsqueda de una igualdad de género que nos lleve progresivamente a una igualdad sustantiva bien aquí en este punto les voy a pedir un último comentario a los dos Magda cuál sería tu último comentario para nuestros colegas docentes pues yo creo que para empezar debemos de quitarnos la idea de dividir las tareas como decía Pepe no porque es hombre le toca cargar el garrafón o sea más bien es empezar a ver bajo qué condiciones yo puedo llevar a mis alumnos a que se miren como iguales en el sentido de ejercer sus derechos que si observamos alguna situación de violencia hay que detenerla no hay que quedarnos nada más como espectadores o no me corresponde porque no son mis alumnos sino más bien somos agentes de cambio y debemos de evitar ese tipo de situaciones reprender como tú bien lo dijiste todas estas actitudes machistas, racistas, discriminatorias dentro de nuestras aulas es importante quitarnos esas ideas para poder fortalecer nuestra forma de educar y si yo lo vivo y también se lo demuestro a mis alumnos pues más claro es con el ejemplo es importante si yo digo que estoy en contra de esto pues también tengo que ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que estoy pensando porque muchas veces nada más lo digo pero ya a la hora de hacerlo no lo hacemos entonces yo creo que por ahí sería bueno que empezáramos a trabajar con esas tres cositas yo les dejaría que lo reflexionaran muy bien, muy bien doctora Pepe sí doctora muchas gracias y pues bueno yo nada más para recapitular pues todo lo que hemos dialogado a lo largo de todas estas sesiones yo creo que no está de más el reflexionar de nosotros mismos yo creo que ese es un primer gran punto el cuestionarnos a nosotros mismos qué hacemos para sostener la desigualdad si es que tenemos marcados estereotipos si estamos abiertos a la diversidad si somos respetuosos de los derechos de las mujeres si somos sensibles a la diversidad en términos pues de las masculinidades yo creo que un buen inicio siempre es empezar por nosotros mismos y empezar a cuestionarnos las estructuras que hemos aprendido desde que somos niños y niñas ese es un primer paso de tomar esa conciencia reflexiva ética respecto de cómo tratamos a los otros y cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos y empezar justo como usted menciona me sumo a esta visión que usted menciona el empezar por acciones muy pequeñas el frenar la violencia cuando la veamos no es que nuestras generaciones sean de mazapán como dicen en las redes sociales es más bien que las generaciones son sensibles a la desigualdad y nosotros estamos justo frente a ellas entonces la manera de hacerlo es empezar por cuestiones muy pequeñitas vamos a iniciar en nuestro salón de clases vamos a escucharlos vamos a trabajar con ellos de manera directa y de manera que no sea una postura o no adoptar una postura sexista no apostar una postura diferenciadora de a ti mujer te toca esto a ti hombre te toca esto porque así lo dice Dios o porque así lo dice la vida misma creo que ahí está el gran referente que es la ley y para la ley todos y todas somos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos y entonces queremos frenar esta desigualdad empecemos empecemos con acciones concretas con acciones sencillas dentro de nuestro espacio de trabajo y seamos conscientes creo yo del papel que ocupamos en la cadena de formación de estas futuras generaciones sería todo doctor bien pues yo les agradezco ahí está colegas el planteamiento que les hacemos no nos quedemos en nuestra zona confort hay muchos problemas que debemos de resolver hay que enganchar a nuestros estudiantes para que permanezcan en su ruta de estudio y para que la continúen hay que convencer que vale la pena el camino de la formación del conocimiento de la transformación porque eso es lo que al final puede favorecer en gran parte el que tengamos un mejor perfil de ciudadanía y que estos problemas que a grosso modo estuvimos mencionando vayan 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 combatiéndose de una forma propositiva y efectiva cedo la palabra la maestra abrián y estamos a sus órdenes y agradecemos que hayan pues abierto tiempo para esto Muchísimas gracias doctora Leonor doctor Pepe Arce maestra Magdalena por esta serie de conferencias que estoy segura pues serán de mucha utilidad para los docentes del Estado de México al incorporar las prácticas de la igualdad de género y pues hoy cerramos con esta gran conferencia que sintetiza todo el trabajo ¿no? y que nos pone ahí al pie a la vanguardia para atender a nuestros estudiantes y generar desde nuestros planteles prácticas educativas que nos encaminen a esta igualdad que buscamos muchísimas gracias también a la Secretaría de la Mujer les agradezco a nombre del subsecretario el doctor Israel Jerónimo López así como el titular de la unidad de apoyo académico el maestro Alfonso Ávila esta serie de conferencias les pedimos por favor atiendan el seguimiento a través de la encuesta de cierre que también hemos colocado en los comentarios de este video lo que nos permitirá seguir estudiando y analizando cómo mejorar estos proyectos para que la igualdad se vuelva una realidad en nuestras escuelas muchísimas gracias y pues sigan observando estas conferencias y también pues consulten las pasadas en el canal muchísimas gracias